¡Hey gente! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Miren, qué polémica la que se está haciendo en Santa Ana y espero que esto no pase a mayores. Les voy a contar. Resulta de que un youtuber, un youtuber muy conocido en Santa Ana, en uno de sus, creo que, últimos videos, porque solo miré el pedacito, no vi el video completo, dijo que... que saludaba a los que le copiaban el contenido. Vaya, ostia, imagínense. Que le andan copiado el contenido, dice el señor. A ver a qué se refiere, la verdad. Pero miren, ese mismo señor que dijo que le copiaban el contenido, me ha copiado unos videos a mí. No voy a decir el nombre de la persona, porque esa persona en el video no mencionó nombres. ¿Sí? O sea, no dijo nombres. Yo no voy a decir nombres tampoco. Pero esta persona dijo que le copiaban el contenido. Y fíjense que yo hace un par de días fui a hacer un video mapeando. Los que son seguidores del canal saben que yo hice una serie de videos mapeando Santa Ana. Y que justamente dos días después esta persona o dicha persona se va a grabar el mismo recorrido. Miren, 30 años tengo yo de vivir por esta calle. Me fue a grabar el video. Dos días después sale esa persona grabando el mismo video. 30 años tiene en la calle y estar ahí. Bueno, más de 30. Y no lo había grabado. Hace un par de días un amigo se fue a grabar a un edificio que tiene toda la vida. Está ahí ese edificio. Desde antes que mi papá naciera, ya tiene 70 años. Ese edificio... Perdón, mi papá. Tiene 70 años y desde antes ya existía ese edificio. Nunca lo he oído grabar. Que justamente que dos días después que este amigo va a grabar el video. Se va a meter al mismo edificio. Usted, qué barbaridad. Y bueno, tengo por ahí otro conocido también de que se fue a grabar por allá a una zona. Y justamente dos días después se va a grabar el mismo a la zona. O sea, ahí sí me parece como mucha coincidencia. Yo no lo voy a llamar copia. Me parece mucha coincidencia que uno o dos días después que alguien graba un contenido de un lugar. Esta persona se vaya a meter a grabar contenido ahí también. Bien, entonces, ¿quién le está copiando a quién? Y si vos me estás viendo, porque yo sé que miras mis videos. Y no te voy a mencionar. Pero, porque a mí no me has hecho nada. No me has hecho nada. Pero cuidado con los que están a la par mía. Porque si te metes con uno de ellos, es como que te metas conmigo, brother. O sea, dale bajito. O sea, dale suavecito, pues. ¿Me entiendes? O sea, hacer tu contenido. Trabajar. Vos no sos dueño de Santa Ana. Aquí hay muchos influencers. Aquí hay muchos youtubers. Y ahorita, desde el año pasado, yo me he encargado de unir a los youtubers de Santa Ana. Yo, el que quiso estar, está. Y el que no quiso, sus razones tendrá. Pero tenemos un grupo. Y cuidado con meterte con el grupo. Porque te metes con uno de ellos, aunque no te metas conmigo. Aunque no me menciones a mí. Ahí voy yo metido. Así que... Nada, viejazo. Yo te admiro por tu trayectoria. Por lo que has hecho. Por lo que has logrado. Pones tu gente. Qué excelente. Algún día yo también voy a tener a un público como el que tenía vos para entretener. Cuídalo, hombre. Cuídalo. Se hablan muchas cosas de vos, pero yo no te conozco para saber si es verdad o no. Pero dale, viejo. No permitas que me ponga a investigar tu vida para saber si es verdad todo lo que dices de vos. Hacer tu contenido y dale tranquilito. Ahí deja que los demás hagan lo que quieran hacer, viejazo. Santa Ana es grandísima. No sos dueño de Santa Ana, viejazo. Saludito, gente. Así que pendientes porque si la cosa sigue, yo se los voy a traer con nombre y todo, gente. Así que, buzos, pues. Y bueno, saludos.